Y aquí estamos señores, otra partidita AZ Jungla, volvemos a traer a Darri... Darrius Darrius El bueno de Darrius Bueno, la última partida ha quedado bastante bien Lo llevamos con la Build Trinity, si mal no recuerdo Y... Creo que nos fue bien, así que Vamos a repetir misma Build Build Trinity Muchas gracias, Juancar, coño Qué grande eres, bien, eres el primero siempre En el trail, te vas rápido, pero oye, eres el primero Eso hay que reconocerlo Vamos a... Vamos a ver, tenemos aquí en el frente Mucho AP, tío Tienen muchísimo daño de AP Dato curioso, eh Pues sí, nos va a venir genial Porque con Darrius hay que ir con rosa espiritual Y a tope, así que Pillaremos bastante defensa mágica Tienen un equipo de invadir O sea, que tenemos que tener un poquito de cuidado Porque como nos pillen Nos van a hacer lo que viene a hacer Un número 8, ¿no? Nos van a reventar Toda la parte De abajo Eh... Darrius Ya sabemos que esto va poniendo marcas Que hace daño Esto pega un daño en área Que cuanto más lejos, más daño La W mete un golpe que ralentiza Y esto es un Benpaka Como un Blitzkram Pero a corto plazo Eh... Aparte lo reventizo Un segundito, ¿vale? Para que te dé tiempo A meterle la Q Y la R es un Antonio, ¿no? Es un Antonio Levanta la H Y para abajo que va Básicamente esas son las skills, ¿vale? De este personaje Vamos a ver Vamos a ver Que al principio Pues como podéis comprobar No tenemos un daño Digamos Santrón, ¿no? Tenemos un daño Bastante Pobre La amiga de Diana No es... ¡Wow! No es un personaje Que suela Como que tenga Un buen invade Más que nada Porque no tiene Salto Se debe venir de lejos Mira, habían puesto Un War y todo, ¿sabes? Fijaos que Nos están haciendo polvo, ¿eh? Lo ideal sería Que con los monstruos Por lo menos Con los de la jungla También se curase, tío Con la Q Eso sería genial Sería ideal, vaya Fijaos que Hemos ido bastante Regular en la jungla, ¿eh? Por cierto ¿Por qué me he subido la E? ¿Por qué me he subido la Q No me ha pasado nada Vamos a pillar Más daño en jungla Y una poti Que nos va a venir genial Vale, vamos a Vamos a volver rápidamente Al azul A ver si podemos hacer Un ganquito en Erlie Al de arriba Ailoso Ailoso Se llama el tío este Tú, ojo con el nombre, ¿eh? Tenemos dos opciones Podemos hacerlo el azul O podríamos ir del tirado Se está puseando la línea Así que Sería muy buena opción El hacerle un Un ganquito Ahora mismo Sí A ver, me lo ha dejado Con muy poquita vida Voy a ir Voy a ir Voy a entrar por detrás Que no se lo espera Bueno, mira mío Estaba muerto Oh, te lo había dejado El veneno Veneno Como lo he dicho Estaba muy poca vida O sea Supongo que Riven me ha visto Y ha dicho Bueno, pues ahora nunca Tenemos dos opciones Podemos Seguir Gankeándole Porque Va a volver Con TP Lo más seguro Sí Ha vuelto Con TP Sabemos que no tiene Flash Otro gankeo en early Sería ya darle la victoria A la amiga de arriba Prácticamente Así que Voy a volver a intentarlo Porque este es un pusher Por excelencia Y va a acabar Puseando la línea Bueno, no me ha dado tiempo Llegar Me gustaría ponerle Longward Pero no tengo Esto va a acabar Oh, qué pena Ay, si me hubiese dado Tío Me has reventado Segundo Tío Qué barbaridad Qué pena Que no haya llegado Con la Q Me falta velocidad De movimiento Mira que me he puesto En la runa Velocidad de movimiento Pero aún así No es todo lo rápido Que quizás debería de ser Bueno, arriba Yo creo que va a ir bien Así que voy a intentar Aprovechar que el del medio No tiene Flash Y vamos a intentar Gankear un poquito En el medio Con respecto Fijaos No tengo botas Y voy a 3.55 Eso es un gran problema Que tiene el amigo Bueno, se da más vuelta Que muerta Que muerta Es el gran problema Que tiene Diana Tío Que Bueno Me ha farmeado La funda La hija de puta Pues me voy a ir para abajo Tú Con ese farmeado No se va a hacer Lo que he perdido Lo que he perdido Mira, esto ya me ha salido Así que Bien, ya tenemos level 6 Bueno Otra vez que no me ha dado tiempo Llegaron No voy a hacer el rojo Ah, esa es demasiado buena Me gusta como juega La hija de perra Te va con la maestría Esta de velocidad de ataque Esa es a tope Muy lento Muy lento, tío Siguiente item que me voy a hacer Del tirón Me hace la boca Macho ¿Cómo se puede ser tan lento? Hasta luego, Lucas Que ansia, tú Por el ansia Ha muerto Por el puto ansia, tío Ala Ala, vuelve otra vez Muchas gracias por el azul, eh Yo te lo agradezco De puro corazón Anda y vete a cagar Bueno No me puedo pillar botas Pero va No pasa nada La siguiente vez que volvamos Yo creo que nos la pillamos Del tirín Del tirín ¿Cuánto nos valía? 1100 1100 Hasta que no tengamos 1100 No volvemos Y punto Vale, creo que ahora mismo Todos van bastante bien, eh Tanto Riven Como la del medio Está farmeando bien La de abajo Está farmeando muy bien Así que En general Todo va bien Vale, voy a ir al top Porque no quiero que se desperdicie Ni un minion Oh, qué buena Qué bueno soy, tío De este personaje, eh Lo doy una Q Puta máquina, coño Este personaje se me da demasiado bien, eh Yo creo Capa Joder, ahí a los chiquillos le he dado bien, eh Precaución Amigo conductor Sigo pensando Que cuanto más lejos Más daño hace, eh Alguien dijo en el vídeo anterior Que no era así Pero yo creo que sí Es así, eh Tengo claro mi destino Vale, acaba de gastar el salto, eh No me quiero volver todavía, tío Es que no tengo oro 1.100 Me faltan 200 Nada más ¡Olé! Buen foro Vale Bien, 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 bien No vamos mal, eh Más o menos vamos bien Es verdad que la zona de bot está Nos pegamos a algún Que otro va a que Uy, mierda Tengo un enemigo Tengo un enemigo Joder, macho Es que no me quiero llevarse con 250 de oro, tío Por lo menos me pillo algo de ataque, ¿sabes? Muy buenas, Albertus ¿Qué tal? Vale Vale Vamos a pillarnos las botas Porque es que No, necesitamos correr más Es que somos muy lentos Pero muy lentos No se puede ser más lento, macho Si pudiese ser Yo creo que también lo sería, eh Nos esperamos un poquito Y nos vamos a pillar un poquito más de vida, ¿vale? Así apuramos al máximo el oro 400 clavados Vale, yo creo que sí Que con el slow que la ha metido Vaya agujero del culo Que le acaban de hacer, tío Vale, ese drago A ver, nos viene muy bien Porque somos muy lentos Eso es cierto Pero tampoco podemos arriesgarlo, ¿sabes? Tengo... Tengo... Ha muerto un enemigo Ha muerto un enemigo No descansaré Vale ¿Alguien me ayuda? Destrucción enemiga Tengo claro mi deseo Asesinado doble enemigo No, no quiere Me ignora Como me ignoro no tenemos nada que hacer Tengo un enemigo Tengo una azul, ¿no? Tengo una azul, ¿no? Vuestra torreta ha sido destruida Yo no lo saco de tener contigo Me da la certeza Siempre Yo creo que sí No lo saco de buque No hay tiempo de tirar fly Olé, torero Estoy un torero, tío De los que ya no hay, ¿eh? De los que no queda Vale, voy a pillar bacteriófagos Y doble velocidad de ataque Los trabajos ya os digo que Se van conmigo el puto culo durante toda la partida No vea, tío, qué buena gestión Te voy a mojar dejar de darla a este, tío Está jugando muy bien Estoy de nuevo Así que Estoy de nuevo Tadpre bodoro Vale, le quito el azul y me voy a pillar la torre de abajo le queda un montón pero como tenemos heraldo tenemos que aprovecharlo y esto siempre viene bien que nos da un poquito de experiencia, no mucha pero oye, un poquito me voy ahí porque viene la amiga Kale y me va a reventar y no me apetece la verdad, no es por nada en especial, le hemos hecho bastante daño a la torre así que para la próxima vez que volvamos ya debería de caer vale, el real está en el medio así que como mucho 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 que venga Diana que no va a venir vale, vamos a tirar torre y ojo que le podemos dar a la torre de arriba un poco también podríamos hacernos el dragón, aprovechando que están todos en top, creo que es un muy buen momento, de hecho vaya que voy cuando tenemos heraldo a ver, 280 le quito si le pego de lejos, a ver de cerca, 140, claro que sí, a los monstruos si le funcionan hasta luego loca, chale con la untadío y tal libera porque no te he metido bien la E la que también a dormir vale, vamos a pillarnos ahora se llega a la torre, vamos a hacerlo un poco porque la torre esa se la van a llevar seguro estoy casi segurísimo vaya bueno, sigamos esperando porque sería vida ahí está y así por lo menor pues vamos con un poquito más de vida ojo, minuto 21, casi 3000 de vida, eh, 2943 eso es mucha pero que mucha vida, eh aquí tumbado, que bien vives al ver tus coño, tarda un montón en leerte pero oye, la finalidad es que al final te leo vamos a dejarle el azul a la amiga Oriana que nos la ha solicitado muy amablemente, por cierto ahí pingando ya a saco yo creo que acá también te le ha quedado claro quién es el que manda pero bueno, pues si la mosca, voy a volver a indicárselo ah, gracias ah, 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 ah Oh ya 奪 yeah, yeah А Me están llamando Vale, estoy con el teléfono Vale, tenemos 600 de oro Bueno, voy a completar esto Ahí pensaba, bueno, lo que yo había visto en mi mente era Q, flash, me tomo un Q, R y muerto, prácticamente Pero no, no, en mi mente lo había visto de otra manera, eh No nos vamos a engañar Yo en mi mente había visto que salía bien Vale, pero no, pero no ha salido bien Cosas que pasan, cosas que pasan Vale, pues, 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 pues Si tú me quisieras Por cierto, podría haber rehecho esto Y haberme comprado la armadura Pero bueno, no pasa nada Siempre hay que gastar el máximo de oro La Jhin dice Bueno, yo estoy jugando Estoy farmeando Y la partida, bueno, pues Se va a ganar sola Pues sí, amiga Jhin Hostia, que buena Me está aprovechando, tío ¿Muero? ¿No muero? ¿Muero? ¡Uuuuuh! ¡Cinco de vida! ¡Torero! Esto es control del game, tú Muy fácil Mira si me pillo el rojo Así como el que no quito la cosa Si, una vez ¿Tu estaba que me parece? No, sino, sí No, solo desplieguen No, 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 no No, no No, no No, no Uff, no creo que la Luka, tío Madre mía, no mato Luka con la ulti, joder Si tú me quisieras, ah, 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 ya estaría contrate 420, ¿cuánto corre esta, tío? Es lo más importante Y esto es, todo el mundo 320, ¿cuánto corre este personaje? 320, ¿cuánto corre esta, tío? ¡Vamos, christo! ¡Cérdate, christo! ¡No, christo! ¡No, christo! ¡Te voy a reciclar! ¡No! ¡No, christo! ¡Que barbaridad! Cómo mete el Darius El Darius está roto ¿Por qué cojones están todas las partidas De este personaje? Pues es que vamos a asco, coño Y la de gente Pues lo sabe, es que da igual, tío No tengo nada de defensa mágica Y voy como Pedro por mi casa Si es que Pedro por su casa va igual que yo por aquí Por la grieta del invocado Es impresionante ¿Ya termina? No tengo nada de defensa Y te aconseja Tu equipo es destruir el cóm motivate Tu equipo es destruir el cóm Tu equipo es destruir el cóm eso es lo que le digo yo un buen Antonio Antonio y de nuevo es el amigo Darius vuelve a ganar la partida una vez más muy sencilla esta partida señores que me gusta cuando el Darius revienta, coño de verdad es que ahora van a hacer todas las partidas van a hacer win porque van personajes que están muy rotos, o sea que los que han pasado a la siguiente fase son personajes ya que por un primer momento van bastante bien 16 puntitos que nos hemos llevado que pena, una pena una pena así que así que un segundillo hay que anotar que el amigo Darius pasa a la siguiente fase ¡Olé! están pasando un montón bueno de momento 4 no han pasado y 1, 2, 3, 4 y 5 sí de esta manera ya óptico los que vienen ahora están muy pero que muy rotos si os ha gustado pues ya sabéis señores suscribiros al canal subo vídeos todos los días dadle a like ¿vale? un fuerte abrazo ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! ¡hasta luego! Gracias.